Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790 8916. Me gusta de primera voz si quieres la agarras, cada jugada que sueño se hace realidad, O pareciera algo casual Luego de caer por 2 a 1 ante estudiantes en San Martín y quedarse por común acuerdo sin los servicios de Fabián y Tabel, Chacarita se prepara para visitar mañana desde las 15.30 horas con el arbitraje de Lucas Dibastiano a Brown de Adrogué por la fecha 9 de la zona A. Para este partido el entrenador interino será Daniel Leani, que hará cinco modificaciones en el primer equipo, dos obligadas por las lesiones de Rocañera y Coronel y tres tácticas. Los once serán Rossi, Paredes, Pérez, Ortiz y Morales, Rodríguez, Mellado, Zapata y Manso, Meli, Vilo y Bordacar. Por la fecha 9 en la zona A, ayer Deportivo Español empató 2 a 2 con Tristán Suárez, hoy Deportivo Merlo le ganó 3 a 2 a Fénix, están jugando Villa de Almin y Colegiales, mañana 15.30 horas, Brown de Adrogué, Chacarita con Dibastiano. Por la zona B, Platense buscará seguir por la senda de la victoria, cuando reciba también mañana desde las 15.30 horas a Deportivo Armenio a puertas cerradas y con el arbitraje de Américo Monsalvo. Volverá Iván Nadal tras purgar la suspensión en lugar de Juan Infante y Mariano Rucabina e espera por la evolución de Dante Zúñiga y de Daniel Vega. Los once serán Flores, Morgantini, Gómez, Molina y Nadal, Maciel, Zúñiga, Gianuncio y Ortiz, Vega y Cáspari. Mismo día y horario para que Acazuzo reciba Deportivo Morón en la cancha de Guayurquiza con el arbitraje de Gonzalo López Aldazabal y el claro objetivo de recuperarse de su derrota ante los Andes para seguir prendido sin perderle pisada al Milrayitas. Para esto Walter Ota podrá contar con Rodrigo Chavo y Alejandro Friedrich que volverán tras las lesiones. Los once serán Salvada, Santana, Gómez, Pedreira y Chavo, Prín, Matsuli, Friedrich y González, Púmpido y Salvatierra. En la zona B, ayer Comunicaciones venció 2 a 1 a Barraca Central. Hoy la Guayurquiza perdió 2 a 0 con los Andes. Esportivo Italiano perdió 3 a 0 con San Carlos. Mañana a 15.30 horas, Platense recibe a Deportivo Armenio con Monsalvo. Y a Cásuzo recibe a Deportivo Morón con López Aldazabal en Villalinch.